¿Por qué me miras así? ¿No sabes de dónde soy? ¿Por qué me miras así? ¿No sabes de dónde soy? Yo soy una provinciana, manaya y cuna de corazón Yo soy una provinciana, manaya y cuna de corazón Cuando te canto yo así, mírame, mírate cómo estás Perdido en el horizonte, perdido con tu mirar Perdido en el horizonte, perdido con tu mirar Dime ya pues por favor, ¿por qué me miras así? Música Gracias.